Estas estadounidenses que apareció dentro de un pozo en un área poco poblada de Ensenada, Baja California. Los cadáveres de Ian Hirshorn y Kathy Harvey fueron identificados este lunes por la Fiscalía. La pareja de jubilados estaba desaparecida desde hacía más de una semana. Según sus familiares, eran visitantes asiguos de México. Sus cuerpos tenían señales de apunalamiento. Según las autoridades, el motivo del ataque parece haber sido un robo. Tenemos identificada a la persona que los privó de la vida y está trabajándose para solicitar una orden de aprehensión. Tenemos incluso el arma que fue utilizado para el objeto punto cortante. En ese mismo Estado de México también se reportó este mes la desaparición de un bombero estadounidense de Los Ángeles.